Mi familia... tengo dos familias se puede decir una familia que hay allá más arriba de acá y otra que acá no sé si puedo decir que todas las familias tienen problemas que no se solucionan o que no se van a solucionar a mí me cuesta hablar de estas cosas creo que puede ser la ocasión de hacerlo para sacarme un poco de la mochila que tengo atrás de la espalda me he equivocado de los dos lados de las dos familias he sido una mierda a veces malcriado levantado rajas quiero pedirle disculpas por un millón de veces más un millón de siete mil veces siempre la embarro en mi campo llegar a un consenso con mi familia con la tuya me duele me siento mal necesito ayuda porque esta gente lo sabe me refugiaron últimamente en estas cosas trabajo fútbol comer alcohol pero sé que está mal me debo refugiar con mi hija y la Daniela yo no soy una especialista para salir de lo que estoy pero esto a mí hace mucho bien que estén acá compartan conmigo me den un abrazo una palabra aliento me encanta me gusta lo valoro quiero creer en la recuperación quiero creer en la familia la familia y los amigos no existen para mí no existen así amigos si existen pueden que fallen una o dos veces pero a veces siempre están y siempre te ayudan sin pedir nada a cambio como la familia lo hace quiero mejorarme quiero estar bien con todos ustedes quiero ser feliz estar bien con mi familia yo voy a subir a subir a subir a subir no siendo un profesional siendo un buen hombre un hombre de familia un buen padre un buen hermano un buen hijo un esposo hoy soy más feliz que ayer quiero ser más feliz que ayer por eso brindo por la familia gracias